Nuestro camino comienza con una idea. Una idea que se transforma en una oportunidad para innovar. Fijamos retos, establecemos metas y llevamos la idea al papel. Le damos forma y movimiento, cuidando cada detalle. Buscamos siempre los mejores resultados. Fabricamos cada molde con exactitud y precisión. Sabiendo que ahí está el futuro de nuestra idea. Y para que ese futuro sea posible, se necesita una gran empresa. Libos es la empresa de fabricación de elementos de protección personal más importante de la región. Contamos con tres plantas productivas propias de alta tecnología en Argentina, Chile y Brasil. En poco tiempo nos expandimos y conformamos una estructura de abastecimiento en más de 15 países de América Latina, incluyendo cinco filiales y alianzas con socios estratégicos. Apostamos a la tecnología de vanguardia y trabajamos en la constante búsqueda de productos basados en la innovación y la calidad. Pero crecer nunca significó perder el cuidado en las pequeñas cosas. Todos nuestros productos están elaborados cumpliendo con los más altos estándares y normativas internacionales. Contamos además con laboratorios de testeo para el desarrollo de productos y para el control de nuestro proceso productivo, el cual se encuadra en el marco de las normas ISO 9000. En Libos cuidamos los detalles del presente y apostamos a las oportunidades del mañana, comprometidos con la preservación del medio ambiente y buscando mejorar cada día la calidad de vida de los trabajadores. Una constante inversión en tecnología, un equipo de trabajo capacitado y un proceso integrado verticalmente nos ponen un paso más adelante. Libos. Feel safe.